los yankees señores los yankees de new york activan la luz voy después de recuperarse de una cirugía de rodillas señores gracias gracias por estar con nosotros encima de parte de nuestro fuerte abrazo edward ventura de saluda y le desea muchas bendiciones también le agradezco señores eternamente su pues el favor que pues nos prestan gracias gracias por estar ahí siempre con nosotros señores el inicialista el look boy fue activado la lista de lesionados por los yankees de new york y estaba listo pues ya para hacer su debut en la temporada contra la liga el campeón de la liga americana los reyes de tampa este martes por la noche pues el jugador de 30 años se sometió una cirugía el día 29 de marzo para preparar un menisco desgarrado de la rodilla izquierda así es señores y es que pues ya está totalmente recuperado look boy boy se perdió los primeros 34 juegos de los yankees de new york que terminaron con marca de 18 y 16 el que bateó para punto 277 en la temporada pasada con 22 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas en 213 turnos al bate y así es señores los primeros base la primera base de los yankees de new york mejor dicho los primeros pases en conjunto han bateado para apenas 153 en su ausencia con tres cuadrangulares 10 carreras impulsadas y 36 pontes y 17 bases por bola en ausencia de boy jay bruce jugó 10 juegos en la primera base y bateó para punto 118 se fue de 34 4 con cuadrangular 3 carreras impulsadas 13 ponches 5 bases por bolas y luego se retiró del béisbol por su parte mike ford jugó 13 juegos al principio y bateó punto 103 con dos cuadrangulares cuatro carreras impulsadas 14 ponches y seis bases por bolas por su parte el dj la medio jugó 15 el juego allí y bateó 282 como siempre bateando buen promedio se fue de 50 a 11 sin cuadrangulares tres carreras impulsadas nueve esponches y seis bases por bolas y por su parte miguel anduja tuvo un juego como inicialista que dicho sea paso ya lo enviaron nueva vez al equipo alterno y se fue de 4-0 pues con el regreso del club hoy la media y provee presa aprovecha para la mayor parte de su tiempo en la segunda base como se veía venir los yankees fue en su lugar pues tan subido por el hecho de subir a luz hoy enviaron a andújar al equipo de scranton así es que qué buena noticia para los yankees de new york y para su fanaticada el regreso de este estelar luz voy que se de paso fue el campeón de honrones la temporada del 2020 2020 la particular temporada del 2020 señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes